Con acento cubano Un espacio para no olvidar Eres mi bien, lo que me tienes saciado Porque negar que estoy de ti, enamorado De tu dulce alba Esto da sentimiento La música cubana tuvo entre sus cultivadores A un hombre sencillo, callado, noble y auténtico De voz ronca al hablar Pero que al cantar su timbre se tornaba claro y afinado Siempre acompañado de la guitarra Que desgranaba un bello sonido musical Fue catalogado como el ronco de oro O como el rey del film José Antonio Méndez Un compositor, guitarrista e intérprete De una grandeza inigualable Uno de los impulsores del movimiento feeling Dentro de la música popular cubana Nacido el 21 de junio de 1926 En el barrio de Los Pinos, en La Habana En el seno de una familia humilde Y muy trabajadora De esos ojos negros de un raro fulgor Que me dominan e incitan al amor Eres un encanto En su casa tuvo la inmensa suerte de conocer a los más grandes músicos de la época Sindogaray Manuel Corona Y Rosendo Ruiz Entre otros Desde muy joven Puso de manifiesto su interés por la música Y a los 12 años Animado por todos ellos Se presentó en el año 1940 En la Corte Suprema del Arte Donde ganó el primer premio Interpretando un corrido mexicano Con el decursal del tiempo José Antonio Méndez sobresalió Como un gran compositor Y un intérprete muy peculiar Muchas de sus creaciones musicales Alcanzaron una gran popularidad Entre ellas las tituladas Si me comprendieras Novia mía Cemento, ladrillo y arena La gloria eres tú Y me faltabas tú Dios dice Que la gloria está en el cielo Desde los fortaleces El consuelo Al morir Despierto a Dios Porque al tenerte yo en vida No necesito ir al cielo Dice Si alma mía la gloria Eres tú Eres tú La gloria eres tú José Antonio Méndez Un espacio para no olvidar Me faltaba amor Me faltaba amor Me faltabas tú ¿Cómo iba a pensar Que hoy pudiera amar Más hondo que ayer? Sobre su labor como compositor Y la motivación que tenía para crear Él llegó a detallar Yo no sé fabricar una canción Por eso no soy tan fecundo que digamos Quiero decirte que cuando trato de exteriorizar mis sentimientos Ha existido una razón para hacerlo La música vivía dentro de José Antonio Méndez Y le brotaba a borbotones Llevándolo inesorablemente a la composición En 1946 Con 19 años Compone Por mi ceguedad Y novia mía Para un año más tarde escribir La gloria eres tú Interpretada por Toña la Negra Y cantada por Pedro Infante En una exitosa película de la época Llegaste a mi vida A borrar las noches De amargo desvelo A darme la luz Tú que eres mi sol Que eres mi consuelo Hoy que siento así En el corazón Estar junto a ti Se enlutó el dolor Y la confusión Ya no existe aquí Ahora soy feliz Porque la razón La he encontrado al fin Me faltaba amor Me faltaba paz Me faltabas tú Ahora soy feliz Porque la razón La he encontrado al fin Me faltaba amor Me faltaba amor Me faltabas tú Un espacio para no olvidar Para no olvidar Su vida profesional Se desarrolla a un ritmo vertiginoso Actuando en la radio Y en diversos escenarios En 1949 Viaja a México Donde ya era conocido Pues sus canciones Le habían precedido Allí trabajó Con grandes músicos Como Damaso Pérez Prado Benny Moré Y otros Y en 1955 Grabó su primer disco De larga duración Para la RCA Víctor Con canciones suyas Y de otros compositores En el año 1956 Viajó a Guatemala Y al año siguiente Regresa a México Donde compuso Si me comprendieras Canción que grabó Lucho Gatica Y que fue Un extraordinario versículo Si me comprendieras Si me comprendieras Si me conocieras Qué feliz serías Si me comprendieras Si me conocieras Jamás llorarías Ya que estando lejos Tú no eres ajena Porque vas conmigo Tus fieles reflejos Alivian mis penas La noche es testigo Si me comprendieras Si me conocieras Si me conocieras Jamás dudarías Y mis condiciones Serían las razones Que tú aceptarías Si me comprendieras Tan siquiera Tan siquiera Un poco Todo cambiaría Porque así verías Que por ti Estoy loco Si me comprendieras Si me comprendieras Tan siquiera Tan siquiera Un poco Todo cambiaría Porque así verías Que por ti Estoy loco Un espacio para no olvidar Cuando estés en el ocaso De tu vida Y que nadie se interese Por tu ser Te suplico que recuerdes Resulta imposible Hablar de José Antonio Méndez Sin referirse a él Como uno de los grandes fundadores Del feeling En la década del 40 Del pasado siglo Junto a César Portillo de la Luz Rosendo Ruiz Omar Aportuondo Y Elena Urque Entre otros muchos Componían Y cantaban canciones Que decían cosas Con un aire de modernidad Y un profundo sentimiento Sazonados Con el buen gusto Al hacer una música Diferente Y audaz Más si acaso Antes la muerte Me sorprende Todavía te esperaré Una eternidad Que tu amor es para mí Un aliciente De rodillas Te lo juro que es verdad Te lo juro que es verdad Que tu amor es para mí Más si acaso Antes la muerte me sorprende Todavía me sorprende Todavía te esperaré Todavía te esperaré Una eternidad Una eternidad Que tu amor es para mí Un aliciente De rodillas De rodillas Te lo juro que es verdad Era la voz de José Antonio Méndez Interpretándonos Un espacio Para no olvidar Un espacio para no olvidar Te lo juro que es verdad Te lo juro que es verdad Te lo juro que es verdad Porque no eres legal en mi memoria no oirás de mi un lamento ni una queja aunque me estén matando mil congojas prefiero una mil veces que te vayas porque de ti no quiero ni la gloria entre 1946 y 1947 ya había escrito dos de sus canciones más populares novia mía y la gloria eres tú integró el trío Xochimilco y el grupo Loquibambia actuando en la emisora de Radio 1010 presidió después la editorial Música Habana viajó a México donde actuó y fue reconocido por varios años no oirás no oirás de mi un lamento ni una queja aunque me estén matando mil congojas prefiero prefiero una y mil veces que te vayas porque de ti no quiero ni la gloria era la voz de José Antonio Méndez interpretándonos de Juan Pablo Miranda Mil congojas un espacio para no olvidar novia mía desde el primer y fiel abrazo quedó por siempre en el ocaso mi negra y cruel melancolía de las desgracias en amores nacen los mejores cantos esos son los que más le gustaban porque en desdichas amorosas nadie es inocente y esa cicatriz solo tiene cura con la música pero la música también ayuda a conquistar afectos una vez en Ciudad de México el amanecer le encontró guitarra en mano participando en una serenata al llegar a la casa la muchacha con quien vivía se negaba a abrirle la puerta a pesar de ofrecerle su mejor representación de disculpas tomó la guitarra y sin pensarlo dos veces improvisó una canción si me comprendieras si me conocieras jamás dudarías cuando terminó de cantar ella abrió la puerta invitándole a pasar y así nacía la canción que tantas satisfacciones le brindara a lo largo de su vida apartas de tus senos novia de todo mi egoísmo México con solo decir el nombre a la memoria se le fugaban los recuerdos llegó a Veracruz en barco el pasaje lo había pagado con un dinerito ahorrado y sobre todo con la colecta que le hicieron los amigos en Cuba sus canciones se transmitían por radio gustaban pero como por derecho a autor le pagaban 475 ni siquiera había una sociedad de autores que le protegiera el impulso el impulso para cruzar el charco fue escuchar a Toña La Negra cantar una de sus composiciones durante su visita a La Habana en ese negocio no es suficiente el talento hay que buscar además el modo de hacerse sentir decir soy muy tuyo y tú y tú mi amor lo has comprendido al ver así así rendido a tus caprichos mi orgullo al abismo no temo ir en desenfreno si no me apartas de tu seno no te hace todo mi egoísmo novia mía José Antonio Méndez un espacio para no olvidar adoración mi cielo tú sabes que te quiero estás bien convencida que eres tesoro mi consentida siendo muy joven José Antonio Méndez llegó de la mano de Nico Rojas a las reuniones en casa del trovador Tirso Díaz y de sus hijos Angelito y Tirso en el callejón de Hamlet enclavado en el barrio Habanero de Cayo Hueso lugar emblemático de la música popular cubana el feeling fue una de las modalidades que adquirió el bolero los textos se enriquecieron la melodía y la armonía y la armonía alcanzaron nuevas posibilidades de expresión en compositores como César Portillo La Luz José Antonio Méndez Nico Rojas Marta Valdés Rosendo Ruiz Quevedo Jorge Mazón y otros Méndez fue uno de los fundadores reconocidos en el movimiento feeling de la música popular cubana y sobre este expresó feeling quiere decir sentimiento pero para nosotros más bien era también algo de la época nuestra del tiempo que vivíamos no era sutileza sino decir algo uno podía tener la voz ronca pero si enviaba un mensaje o decía algo ya tenía feeling de inmediato el término feeling porque lo españolizamos pasó a denominar todo lo bueno y lo moderno nunca podré dejarte jamás podré olvidarte porque ya es imposible que de mi mente pueda borrarte mucho desde México donde se había radicado regresa a Cuba en el año 1959 y se suma a las transformaciones culturales que el país requería en el año 1967 fue elegido presidente de la sociedad cubana de autores musicales al mismo tiempo continúa su labor musical y recorre diversos países de América Latina y Europa vuelve a su querido México en 1983 como jurado de un prestigioso festival y luego en 1985 para actuar junto a la orquesta de Adalberto Álvarez y su son que había esperado por el amor en la orquesta en la orquesta en la orquesta en la orquesta de su presencia a la que otorgaba sin lugar a dudas un sello de distinción a cada espectáculo en la orquesta ahora soy dichoso todo lo veo hermoso estoy ilusionado y locamente enamorado enamorado tú mi adoración José Antonio Méndez un espacio para no olvidar en la orquesta Si pudiera expresarte, como es de inmenso, en el fondo de mi corazón, mi amor por ti. Este amor delirante, que abraza mi alma, es pasión que atormenta mi corazón. En mi tristeza, estás en mi alegría, y en mi sufrir, porque en ti se encierra toda mi dicha. Si no estoy contigo, mi bien, no sé vivir, es mi amor delirio, de estar contigo. Pero soy dichoso, porque me quieres también. José Antonio Méndez, el King, salió de su casa el viernes 9 de junio, alrededor de las 11 y 30 de la noche, rumbo al Pico Blanco, el Rincón del Filio. Esto ubicado en el Hotel San John, donde debía comenzar a cantar a las 12 de la noche. Al rato de haber salido de su casa, en la esquina de 23 y M, sufrió un absurdo accidente. Alrededor de las 12 y 30, fallecía en el Hospital Calipto García. Ese día, según él mismo había expresado horas antes, era uno de los más felices de su vida. La Habana conocía la triste noticia del fallecimiento en un fatal accidente de uno de sus hijos más queridos, José Antonio Méndez García, era el 10 de junio de 1989, fecha en que dejaba atrás de sí una impresionante obra musical, cubana y universal, que perdurará por siempre. Te ofrecerán las mayores riquezas, alabarán con creces tu belleza. Te brindarán la luna y las estrellas, y te dirán las palabras más bellas. Más no podrán llegar hasta tus sueños, ni conquistar tus más caros empeños. Más no podrán llegar hasta tus sueños, si has de llevar dentro del corazón, Más no podrán llegar hasta tus sueños, si has de llevar dentro del corazón, mi más sencilla, mi mejor canción. Acompañado de las notas musicales y de la voz de José Antonio Méndez Interpretándonos mi mejor canción Llegamos al final de este espacio para no olvidar Dedicado a su memoria Si has de llevar dentro del corazón Mi más sencilla, mi mejor canción Mi más sencilla, mi mejor Canción Un espacio para no olvidar Con acento cubano Un espacio para no olvidar